Nairo Quintana cumplió con una particular jornada de entrenamiento en su natal Boyacá. Esta vez pedaleó acompañado por un ministro a quien le mostró gran parte de su región. En el recorrido se habló sobre inversión para ese departamento. Nairo ha demostrado que cada pedalazo lo hace llevando a su natal Boyacá en el alma. Recorre los campos de su departamento, comparte y habla con los campesinos, conoce de cerca la realidad de su tierra y hasta convoca a funcionarios del gobierno nacional para pedalear por su región. Y no solo hablamos de ciclismo, da gusto oírlo hablar de lo que tenemos que hacer con los hijos, de los agricultores, de los campesinos, del apoyo a los agricultores, de vivienda rural, hablamos de muchos temas. No solo es la representación del triunfo del ciclismo en el mundo, sino que como embajador del campo colombiano lleva las botas bien puestas. Nairo se ha convertido en el principal apoyo para sus paisanos. Representa lo mejor de nosotros, representa la esencia laboriosa y honesta de los boyacenses y lo que significa haber nacido en la tierra de la libertad. Los pedalazos de Nairo Quintana y el ministro de Agricultura terminaron con el lanzamiento del plan piloto para la legalización de peredos rurales de por lo menos 3.000 campesinos de Boyacá. Desde Tumajairo Niño, Noticias Caracol.